El turno al coro de la Nueva Escuela Justo Sierra, dirigido por la profesora Marisol Basaldúa Alancón. El turno al coro de la Nueva Escuela Justo Sierra, dirigido por la profesora Marisol Basaldúa Alancón. El turno al coro de la Nueva Escuela Justo Sierra, dirigido por la profesora Marisol Basaldúa Alancón. El turno al coro de la Nueva Escuela Justo Sierra, dirigido por la profesora Marisol Basaldúa Alancón. El turno al coro de la Nueva Escuela Justo Sierra, dirigido por la profesora Marisol Basaldúa Alancón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!